Bienvenidas, bienvenidos al lanzamiento de un nuevo ciclo organizado por el programa cultura que se denomina con autores entre papeles y virtualidad en esta oportunidad en este espacio nos acompañan la jefa del programa cultura silvia rapizarda también está con nosotros soluría directora de la casa del poeta y marta rodríguez quien es la responsable de san luis libro de forma virtual están con nosotros también silvia álvarez directora del sello editorial casa del poeta y el reconocido escritor y poeta gustavo romero borri con quienes vamos a estar dialogando en este nuevo espacio para comenzar con este ciclo que pretende ser el espacio de difusión donde los autores de los libros que han dado la luz o han visto la luz a través de los sellos editoriales de la provincia está con nosotros como les decía silvia rapizarda a quien le vamos a preguntar silvia cuáles son las características más relevantes de la política del gobierno provincial vinculada a los libros bueno muy buenos días antes de responder la pregunta quiero saludar a quienes me acompañan y también a quien me acompañan de la virtualidad un abrazo a silvia un abrazo a gustavo dos grandes escritores gustavo una enorme trayectoria silvia una gran escritora que bueno la he conocido este último tiempo y que ambos nos deleitan con sus obras con sus escritos con su poesía muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo y por siempre estar apoyando a las acciones culturales y bueno muy contenta y me gusta tu pregunta la verdad es que yo la contestaría más bien desde dónde se posiciona el gobierno de la provincia cuando diseña las políticas con relación a la producción del libro y es porque nosotros entendemos que el derecho a la información el derecho a la cultura a la a la promoción y a la difusión del libro así como también a la producción cultural y al acceso al libro es un derecho humano fundamental en el cual el gobierno de la provincia ha tomado un fuerte compromiso para tutelarlo pero además para garantizar y tutelar estos derechos es necesario que se comprometa también con acciones que permitan que haya un universo de ideas el libre pensamiento la formación del pensamiento crítico el acceso a la literatura y también el uso de la palabra escrita como un medio de expresión en este contexto y dentro de esta concepción es que se insertan estos dos sellos editoriales que es san luis libro y en la edición escasa del poeta y creo que estos dos sellos son como una yo tenía un motor o un lugar donde se pueden desarrollar grandes obras donde además los autores en su mayoría puntanos van a encontrar un lugar donde donde difundir y hacer conocer la obra pero también donde los lectores podemos acceder a la lectura y al libro en condiciones de igualdad entonces qué es esto esto se traduce en inclusión se traduce en igualdad y se traduce en oportunidad desde ese punto se piensa y se diseña en el gobierno de la provincia la producción cultural y la producción del libro bien muchas gracias y bueno para hablar de lo que es la última novedad que tuvimos en cultura el año pasado que fue tan importante en el contexto en que estábamos viviendo vamos a hablar con sólo uría porque queremos que nos cuente sol cómo surgió la iniciativa de generar un sello editorial digital y también cómo han ido trabajando en estos meses ya aproximadamente se cumple un año casi sí sí fue un trabajo difícil y muy incentivado también por por la calidad profesional de la directora de la editorial que silvia álvarez que tenía una experiencia muy amplia en lo que es ediciones y editorial y además como pedagoga también poder transmitir contenidos educativos de forma creativa de forma accesible con públicos determinados con un lenguaje adecuado entonces empezamos a entender que por ahí nosotros veníamos trabajando en lo que era talleres formación específica formación para escritores y también nos dimos cuenta que había una necesidad de la comunidad también de volcar algunos contenidos y hacerlos conocidos pero también en un contexto difícil para hacer impresiones de san luis libros tenía mucho trabajo y estábamos entonces pensamos junto con la jefa con silvia cómo podemos pensarnos nuevamente y surgió esto de empezar a probar los libros digitales empezamos con la colección agüerito que son unas adaptaciones hermosas que eso ya nos va a decir seguramente con más detalles su creadora que es silvia álvarez pero empezamos a encontrar dibujantes del plan de inclusión social que también estaban dentro del plan de artistas que no tenían su oportunidad de dar clases entonces bueno para no perder el vínculo con la comunidad empezamos a generar diseños de poemas y después se sumaron animadores que querían animar esos diseños y silvia ya había hecho unas adaptaciones que habían quedado perfectas entonces llevó un largo proceso desde junio que se empezó del año pasado a entregar material recién el primer los primeros tomos salieron en octubre o sea que desde junio estuvimos trabajando arduamente en venir puliendo este equipo de trabajo que además no nos conocíamos y no podíamos estar presenciales entonces hemos armado un equipo desde la virtualidad absolutamente es un sello que prácticamente no tuvo reuniones presenciales para crearse entonces fue todo un desafío con nuestra conectividad desde nuestras casas y una gran felicidad que hoy podamos estar presentando este niño un poquito más maduro y con ya una colección y ya un poco más vestido también y muy felices de la libertad con la que trabajamos en este programa y la clara la clara necesidad y pedido de que hagamos de la lectura un derecho y de la cultura un espacio de inclusión y bueno tomando eso desde la jefa ir presentando propuestas que tengan que ver con eso los libros están accesibles son gratuitos buscar las maneras de llegar a muchas casas llevando un poquito de belleza de nuestros poemas en por ahí momentos que estamos necesitando de información un poquito más para el espíritu también bien y bueno teniendo en cuenta esta base tantos meses de trabajo de tantas personas en las condiciones y en el contexto tan particular que nos toca cuáles son los proyectos que tienen pensado a mediano o largo plazo para el sello editorial bien estamos sacando una colección de noveletas que seguramente silvia va a explicar más profundamente y nos tenemos el gran desafío de con todo el material que hemos producido ahora hacerlo llegar a las casas creo que tenemos otra etapa de la editorial que empezamos en donde la parte creativa está consolidada está se está escribiendo una novela en cinco capítulos sobre la pancha hernández de autoridad de silvia entonces es un proceso largo es escribir una novela lleva mucho tiempo entonces en todos esos tiempos en todo ese tiempo vamos a ir buscando difundir también todo el material ya existente muchísimas gracias y vamos a hablar de algo tradicional en nuestro ámbito como es san luis libro marta rodríguez está a cargo de este sello editorial provincial y bueno con ella también queremos contarles para quienes quizás no conocen un resumen de cómo han sido estos últimos meses estos últimos tiempos de trabajo para el sello editorial de la provincia buenos días para todos bueno estos últimos meses han sido un periodo de desafíos que a veces me planteaba si lo íbamos a poder hacer porque el libro papel es diferente al digital más allá de la riqueza que engloban los dos entonces éste empezamos a pensar cómo hacer y entre todos ha sido un trabajo no solamente de san luis libros sino de toda cultura siempre teniendo en cuenta que editar un libro el reconocimiento a los escritores es hacerles un homenaje al pueblo que les gusta compartir les gusta leer les gusta saber la historia que va quedando como una huella dentro de nuestra sociedad siempre llevados por el sello de san luis libro siempre buscando el reconocimiento el homenaje el poder poner en valor a nuestra historia no y entonces eso queda como una huella indeleble bien y cuáles son los proyectos a futuro para los próximos meses para el sello editorial bueno nosotros en este momento ya tenemos un número reconocido ya de varios libros que yo les digo que ya están para salir a la sociedad para ser presentados en sociedad y para que los conozca el público de una gama diferente porque tenemos desde el cuento para niños a historias muy importantes para para nuestra sociedad entonces cuentos novelas y vamos a empezar a hacer la presentación ahora de los libros bien bueno y por supuesto que muchísimos o todos de esos esos libros van a estar presentes dentro de este ciclo con la presentación de sus autores donde vamos a poder preguntarles a cada uno de estos escritores cómo surgieron esas ideas cómo fue el proceso de trabajo todo eso que está más allá de lo que hemos impreso o que escuchamos y si vos me permitís porque bueno esto comentó este pero a mí me emocionan mucho las palabras tanto de sol como de marta porque en realidad si ahora tuviera que sintetizar lo diría que esto es oportunidad no oportunidad sobre todo para por un lado para los autores como decía yo este espacio para mostrar su obra pero también para los lectores que además podemos o me sitúo en este lugar como lectora los he leído a silvia leído mucho a gustavo podemos situarnos en este lugar como 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 está el acceso en igualdad cultura estamos desarrollando un proyecto que es la biblioteca digital en donde lo que pretendemos es no que estén todos los libros en formato digital y de esa manera garantizar un un acceso más igualitario además de contar con las con la biblioteca que funciona en el antiguo templo donde están los libros soporte papel me parece que esto es la convivencia de de esta mixtura entre la tecnología y el papel como bien dice el libro entre papel y virtualidad pero que en definitiva se traduce en derechos se traduce en inclusión se traduce en oportunidad y este es maravilloso derecho que tenemos garante que garantizar nosotros como estado que es el derecho a la lectura a la producción cultural porque es lo que enriquece nuestro espíritu nos forma y sobre todo nos permite formar ese espíritu crítico que es lo que necesitamos en la sociedad y es lo que necesitamos como seres humanos bueno nada quería agregar porque me emocionó mucho lo que dice y en realidad hacer una síntesis de este grandioso trabajo los audiolibros como mencionó sol que está trabajando mucho en eso nos permite también esto de la inclusión y someternos en el mundo de la lectura desde otro lugar exactamente bueno y para seguir ampliando las voces de este lanzamiento del ciclo con autores vamos a darle la bienvenida a silvia álvarez que se encuentra en merlo ella es directora del sello editorial casa del poeta por lo tanto queremos conocer cómo fue o conocer un poco más en detalle lo que nos adelantaba a sol trabajar en un contexto de pandemia generar este emprendimiento a distancia a través de la tecnología y algo totalmente novedoso como son por ejemplo los audiolibros y fue hermoso fue un fue un trabajo bastante audaz en un primer momento y fue también una manera de enfrentar una pandemia me parece no fue la manera de decir frente a todo esto que no sabemos de qué se trata y que plantea panoramas bastante tristes bueno a ver cómo podemos responder que nos puedes contar de lo que se viene lo que van a presentar algunas características de este género que para muchos es es novedoso es un término nuevo como es la noveleta bueno así es muy emocionante la noveleta es como como decimos es una mezcla de novela e historieta la novela como sabemos es una secuencia narrativa que incluye descripción que incluye secuencias textuales diversas hasta género pistolar puede entrar dentro de una novela pero la historieta que está incluida tiene la particularidad coincide en la cuestión de la secuencia pero tiene la particularidad de incluir la imagen de una manera muy 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 pendiente a aquel sujeto que lee pueda imaginar no solamente este literalmente una historia la historia en sí sino este meterse como en un como pasa con la poesía no como en un mundo muy subjetivo y la idea de mezclarlas surgió porque cuando aparece la idea de la pancha el deseo profundo fue llegar a todos los hogares puntados con la pancha que toda la gente de distintas edades pudiera entrar en esta en esta noveleta que pudieran acceder desde distintos lugares y gente que tiene también distintas habilidades lectoras no es cierto desde la persona que le encanta leer aquella persona que ha leído poco aquella persona que de pronto no puede ver bien y va a poder escuchar aquella persona que no lee con pantalla no está consufrado y bueno puede entrar quizá por la por la parte del cómic de la historieta digamos que la idea fue incluir abrir abrir puertas sentir que podemos generar lectura para todos y todas bueno eso eso fue fue un poquito la manera de concebir esta obra y por otra parte al acceder al ser digital también nos permitió ingresar por ejemplo música original la noveleta la pancha tiene música original creada especialmente para distintas situaciones nos permite incluso soñar un poquito con el cine nos permite jugar con lo profundo de una reflexión a través del texto pero también la expresión por ejemplo la expresión que van a ver se va a ver y ya se los voy anticipando en el capítulo 2 como una telenovela para llorar está el Dionisio mirando a la pancha que no sabe ni cómo se llama pero la ve y le ve los ojos entonces todo eso nos lo permite este maravilloso género extraño que hemos inventado digamos una mezcla de novelas siguiendo las leyes de la novela propiamente pero también metiendo la historieta entonces como que uno le va dando lugar al otro y bueno y se está armando algo que a mí me emociona todo el tiempo ahora vamos a dialogar con Gustavo Romero Borri porque él fue curador del concurso que involucró temáticas referidas a Antonio Esteban Agüero y también a Polo Godoy Rojo cuyos textos ganadores también van a ser presentados dentro de este ciclo por eso Gustavo queremos que nos cuentes de manera breve y resumida ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en esos concursos específicamente? Yo fui curado, fui uno de los curados de esos dos concursos porque no me quiero hacer cargo solo, ni naturalmente de semejante responsabilidad de elegir esos trabajos que van a salir comunicados inminentemente que en un caso fue Pedro Basá que estaba haciendo el libro, en ambos poetas y en el de Agüero trabajé junto a María Codama y en el de Polo Godoy Rojo con la hija del poeta que usó la filosofía y letra en Córdoba que se llama Mirta Godoy Rojo como que fue muy conmovedor esto de ver como una obra puede generar cortas obras es decir, fueron dos concursos temáticos no es que llevaban el nombre de Antonio Esteban Polo sino que la consigna que estaba fijada en las bases era a partir de ellos ser inspirados por el mundo mental, anímico, estético y social de esas obras para hacer una nueva creación pero con eso quería significar que estos concursos convocados por la cultura de la provincia responden a esta idea homenajear a una obra creadora, activa, que ha dejado huellas incitando a los otros a volver a ella a nutrirse de sus contenidos más esenciales a través de diversas formas porque el concurso de Antonio Esteban Agüero tuvo tres géneros poesía, narrativa y prosa académica que se llamó y el concurso por hoy ya no fue solamente de novelas y cuentas pero me ha sido muy grato para mí gracias por haber sido el jurado es decir que siempre es una carga pública ser jurado y haber compartido tanto con María la hija de Colo Godoy esta experiencia de bueno de recepcionar toda esta material tan creativa que vamos a tener la posibilidad de compartirlo, de distribuirlo y leerlo Gustavo te agradecemos muchísimo tus palabras, tu reflexión ya en el tramo final del lanzamiento de este ciclo con autores entre papel y virtualidad les voy a proponer a mis invitados que piensen algunos términos, algunos conceptos que ellos determinan según sus experiencias que consideran una virtud que tenga el libro papel y el libro digital no sé quién quiere comenzar, si querés empezar Silvia me voy a sustraer un poquito a esa pregunta porque los interlocutores que me han precedido la verdad es que los he escuchado atentamente entonces primero yo me sustraigo porque entiendo que lo más importante acá es el libro y lo escuché a Gustavo que dice que es la primera vez que bueno, que está desde la virtualidad y creo que eso también nos da a entender qué es lo importante el acceso a la lectura, el acceso al libro, el poder leer no importa cuál sea el formato ambos tendrán sus virtudes conforme a los cuales uno se sienta más cómodo y a veces si no hemos incursionado incursionar en ese mundo digital pero me parece que en esto que es poder disfrutar poder crear como lo ha hecho Silvia nos ha contado que puede ser una noveleta que yo entiendo, me adelanto, desde la ficción y también con un soporte de la cuestión real también lo veo a Gustavo que hemos trabajado mucho juntos y él ha colaborado tanto con cultura y muchísimas veces con obras de un rigor histórico cultural de gran excelencia y de muchísima puntanidad y ahí está la riqueza me parece que ahí está en esta posibilidad de cualquiera sea el soporte más cómodo que uno porque eso también debe tener que ver con la generación con lo que uno se ha acostumbrado y con vencer a veces barreras pero la posibilidad y la oportunidad de poder leer y poder tener una elegir esa gran variedad al momento de decidir qué leer yo quiero también me sustraigo me fui del libreto este ciclo con autores contar que acá vamos a disfrutar de la de una presentación de un de una un libro por así decirlo a veces va a ser el soporte papel a veces lo será el soporte digital pero desde aquí hasta fin de año y donde nos vamos a poder conocer la no solamente la obra sino también como lo hemos hecho hoy con Silvia y con Gustavo quiénes son los que están detrás de esa obra cómo viven cómo sienten y cómo se vinculan desde la virtualidad desde el papel y cómo nos vamos a poder conocer sus obras entonces bueno gracias agradecer ¿no? agradecer invitarlos al ciclo me he adaptado a lo digital porque la verdad es que leemos muchísimo lo que nosotros decimos en formato PDF pero siento el gran placer de tener un libro llevarlo conmigo y sentirlo como propio entonces eso es un placer enorme de chica le ha ido mucho y bueno esto de tener un librito con la besita de luz o en el escritorio y recorrer sus páginas y yo soy de escribir y anotar bueno genial y ahora con el mundo digital lo hacemos a través de las herramientas que nos brinda PDF pero me siguen gustando muchísimo el soporte papel Sol en tu caso ¿cuáles son las virtudes que rescatas del libro papel y del libro digital? coincido plenamente que el soporte papel tiene una mística una magia y una memoria en nuestra emocionalidad que es difícil de borrar porque uno escribe libros tiene los lomos duros del lo sé todo con los que estudiábamos en la escuela o sea son las enciclopedias son espacios que son maravillosos de que existan físicamente y con lo digital encuentro mucha libertad en el hecho de viajar en el hecho de poder portar una novela en un celular la posibilidad de compartir ese contenido con niños que hoy ya tienen otra manera de visualizar las cosas entonces mis hijos por ejemplo vieron y se fascinaron y los libros de Agüero están en el mismo lugar y no leyeron los libros de Agüero pero sí vieron las adaptaciones de los cuentos entonces creo que también es una manera de motivar o como decía también Silvia en su prólogo que lo dice en su prólogo de La Pancha esta manera de acercar la necesidad de leer historia por ejemplo la necesidad de ir a buscar los libros de WG para ver la fuente de donde buscamos nosotros los va a llevar a un soporte papel entonces es como un vínculo maravilloso y veo que tenemos que generar una escuela de lectura digital también así que bueno en esos también serán parte de los proyectos a seguir gracias Marta en tu caso bueno en mi caso yo estaba escuchando todo lo que se ha dicho es como una fusión de virtudes porque entre los dos se complementan el papel y la virtualidad y tal es así que nosotros estamos editando el libro papel pero a la par el libro digital el pdf así es que vamos a tener las dos formas de poder leer el libro bien gracias Marta y ahora le damos la palabra a Silvia a ver qué nos dice cuál es su reflexión sobre esta experiencia de leer en papel en digital bueno el libro de papel es para mí es un amor es el amor ¿no es cierto? es es ese objeto amado y preciado que uno puede oler escribir arriba este tocar llevar tener en la mesita de luz que te acompaña a lo largo de tu vida hay libros que lees permanentemente el libro digital para mí es un complementario yo no creo en las no creo tiene otras virtudes diferentes y son fantásticas yo creo que se suman unas con otras ¿no? es decir yo ocupan menos espacio es lindo tener una biblioteca y verlos y tocarlos y también me doy cuenta lo voy descubriendo ahora es muy lindo tener este acceso a libros virtuales que es un acceso impensado ¿no es cierto? que eso también para que nos formamos y crecimos con libros de papel es una maravilla esto de poder entrar a una biblioteca solamente apretando un botón así que bueno tienen magia los dos ¿no? son un objeto cultural maravilloso extraordinario que no tiene comparación con nada tanto los libros virtuales como los libros digitales bueno y por último le damos la palabra a Gustavo Romero Borri para conocer cuál es su reflexión sobre estos aspectos yo no tengo una opinión muy clara sobre esto porque no soy teórico de esto puedo contar mi experiencia yo soy un romántico del mundo linda la idea esa de Borri que dice que de todos los objetos hechos por el hombre por ejemplo dice que el arado es la extensión de su brazo de su mano el automóvil es una extensión del espacio y el libro es la extensión de su imaginación ¿no? y mi experiencia tiene más que ver con una biblioteca cada libro tiene su historia su memoria recuerdo cuando lo compré sus anotaciones recuerdo sus colores pero para cerrar con un coronario de un libro que está en juego acá en esta en este dilema con esta coexistencia entre el libro y el libro lo que está en juego es la lectura lo que tenemos que preservar podría ver y exaltar como una causa propia una causa cultural como una causa civilizatoria es esa acción íntima y solitaria concentrada una intensiva que nos vuelve a ese hábito extraordinario que es el hábito de la lectura que es ese contacto la lectura está intermediada por el idioma por el lenguaje o su patrimonio los escritores los poetas los novelistas son son atípicos de la lengua nos ayudan a a perfeccionar el lenguaje a enriquecerlo a otorgarle el malo trillo subir el puente me gusta esa idea de Rambó cuando decía que el poeta una de las funciones del poeta es mejorar las palabras latinos creo que como gestores futuras como promotores tenemos que tratar siempre de mejorar las palabras latinos pensando que nosotros somos latinos y que esas palabras son nuevas y son de todos los momentos entonces disfrutar de la lectura ya sea en libros de papel o en libros de papel viejos nuevos y bueno y acceder también a la lectura a través de los medios tecnológicos actuales bien muchísimas gracias Gustavo para concluir este lanzamiento quisiera Silvia que nos dejes unas palabras una conclusión bueno yo no puedo mucho más agregar a quienes me han precedido si comparto como dije con Gustavo que aquí lo más importante es el derecho al acceso al libro y promover la lectura y promover estos espacios para que fluyan las ideas para que surja el pensamiento crítico para para que ese universo de ideas encuentre un canal para para en la palabra escrita para promocionarlo para para difundirlo y en esto es donde se sitúan los sellos editoriales como dije al comienzo para dar esa oportunidad para que sea ese canal para que se conozcan los autores que mayormente son autores puntanos y para que de ese modo la comunidad toda tengamos el acceso a la lectura y el libro de un modo igualitario que en definitiva es inclusión que es igualdad y que es este derecho a la producción cultural y a la lectura y el acceso al libro que son básicamente las políticas en las cuales el gobierno de la provincia diseña todas y cada una de las acciones y que ha motivado a que nosotros a través de este ciclo literario que se llama con autores porque son ellos quienes nos van a nos van a nos han enorgutecido y nos van a mostrar sus obras y nosotros vamos a aprender a partir de ellos nosotros lo único que hacemos es brindar una herramienta ya sea desde el papel o desde la virtualidad para seguir produciendo libros y para poder seguir garantizando el derecho a la lectura muchas gracias 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 Gustavo gracias Silvia he tenido de Gustavo bueno bueno yo dije al principio enorme los trabajos y siempre él sabe que fue una obra titánica y llevar a cabo las obras completas del doctor Jesús Liberato Tovares él fue un gestor mentor un gran trabajador y bueno y gracias Silvia también porque por tu creatividad por tu esfuerzo esto de darle este impulso a las ediciones casa del poeta en modo digital que que a mí la verdad me encantaron se la mostré a mis hijas les encantó te escuché atentamente lo que dijiste lo que es el modo audiovisual como uno a medida a medida lo vamos a ver cuando la presente como los podemos sumergir es como estar escuchando el libro estar imaginando eh todo lo que sucede y voy a cerrar con una conclusión que creo que que coinciden tanto Silvia como Gustavo que son estos autores tan importantes que hemos invitado y en definitiva sea el soporte papel o sea el soporte digital la lectura nos sumerce a un mundo de nuestra imaginación cuando nosotros entramos comenzamos a leer cualquier libro en cualquier soporte comenzamos a volar y a sumergirnos en ese mundo que nos invita el autor y creo que bueno eso es eh lo que en definitiva eh nosotros queremos vincular queremos que sea el canal de comunicación y sea una manera de eh acercarnos a la lectura y al libro y por eso estas oportunidades muchas gracias a los dos muchas gracias Marta muchas gracias Sol Andrea y bueno a cada uno de los autores que vamos a acompañar y que van a estar presentes en este ciclo que se inicia hoy y que bueno vamos a estar disfrutándolo durante todo este 2021 ojalá que no sea en algún momento pueda volver la presencialidad pero nos hemos llevado bastante bien ahora desde la entre la virtualidad y la presencialidad así que bueno un placer muchas gracias a ustedes por estar de esta manera concluimos el lanzamiento del ciclo con autores entre papel y virtualidad muchísimas gracias por acompañarnos por estar del otro lado y por supuesto los esperamos en la próxima edición donde vamos a comenzar y dar la palabra a los autores de distintas obras publicadas por San Luis Libro y también por el sello editorial Casa del Poema muchísimas gracias 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 gracias